Oye, báilate conmigo, ¿y qué es eso? Oye, mira la cinturita ahí con los alqueles y los mexicanos. Oye, toma una báilita, mexicanos, vamos a báilita. Oye, dice, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Oye, pero la besito, báilate conmigo. Oye, mira la cinturita ahí conmigo. Oye, yo quiero que lo báilito de la boncción. Oye, si tienes mi marido, ¿qué es eso? Oye, mira la cinturita ahí conmigo, ¿qué es eso? Oye, mira la cinturita ahí conmigo. Oye, muérete, 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 conmigo. Oye, muérete, muérete. Oye, si tienes frío, me llevo todo el barjito. Oye, muérete, 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 muérete conmigo. Oye, muérete, muérete. Y si tiene frío, me dio un poco de río Y yo me gustó que lo hice 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 Y yo me gustó que lo hice